El alcalde de Sevilla en primer lugar agradece que la sociedad civil se organice y respalde todo lo que sea en este caso el que cada uno cumpla con su papel y por tanto las administraciones que tienen que invertir de alguna manera noten el aliento, la queja o la reivindicación justa de los que entienden que no se esté invirtiendo lo que esta ciudad merecería en términos de recursos públicos. Vaya por delante. Y además me parece que eso lo que demuestra es que en este momento hemos conseguido pasar del aletargamiento histórico de esa sociedad civil organizada desde nuestro tejido empresarial fundamentalmente a una posición más proactiva en la implicación de cuál es nuestra realidad social, cuáles son nuestras circunstancias para intentar modificarlas y cambiarlas a mejor. Encantado de que haya ese tipo de plataformas. Yo creo que tienen que ser unas plataformas que no solo se queden en la reivindicación sino que además sean capaces de articular elementos de estímulo a la inversión. Es decir, porque además creo que va en la lógica. A nadie se le escapa que tenemos que hacer un análisis que no es de coyuntura ni es un análisis exclusivamente basado en una especie de deuda histórica con la ciudad. Yo no estaría en esa argumentación. No podemos, digamos, escaparnos a la realidad de diez años de crisis en el que las administraciones públicas claramente han abandonado las inversiones en infraestructuras prácticamente en todos los sitios del territorio. En primer lugar, tenemos que analizar las inversiones en infraestructuras desde el punto de vista, en primer lugar, de poder priorizarlas de manera adecuada. Las inversiones en infraestructuras son muy costosas y las inversiones en infraestructuras deben estar justificadas por su viabilidad. ¿Qué es lo que a mi juicio ocurre aquí? Que estamos en una especie de diseño inacabado de una serie de decisiones importantes que hay que acometer y que en teoría se paralizaron por la crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!